La mayor cantidad de afrodescendientes en América Latina, aparte de Haití, se puede encontrar en la República Dominicana, Brasil, Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Cuando se habla de la población mexicana y su composición étnica y racial, se habla mayormente de la gran cantidad de mestizos y de descendientes de los pueblos originarios. Pero muy pocas veces se habla de la población negra mexicana. Se puede decir que es una de las poblaciones mexicanas de la que menos se habla. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, los afrodescendientes mexicanos forman parte del 2% de la población. Según datos, los estados con la mayor concentración de afrodescendientes en México son Guerrero con 8,6%, Oaxaca con 4,7%, Baja California del Sur con 3,3% y Yucatán con 3%. Entre las tradiciones y danzas culturales de origen afromexicano, o con una fuerte raíz afromexicana, podemos mencionar la danza de los diablos. El son jorocho y platos tradicionales como el caldo de iguana y el mole de caderas. Los primeros negros llegaron a México en la época colonial, en el siglo XVI, como esclavos. La esclavitud fue declarada abolida en México por el presidente Vicente Guerrero el 15 de septiembre de 1829. Dinos, ¿Eres afromexicano o conoces a alguno? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Darío Reporta.